Y otra víctima de chikungunya, se trata del dueño y periodista de una radio, Guiracampana de Orqueta, falleció por causa de esta enfermedad. Justiniano Riveros, te escuchamos con este informe. Es así, y este lunes falleció en Asunción don César Chango Rojas, dueña de radio Guiracampana de la ciudad de Orqueta y principal conductor de las programaciones periodísticas de este medio. El hombre ya tiene 80 años de edad y con algunas enfermedades de base por medio, además que había sobrevivido del COVID-19, ha estado como 40 días internado aproximadamente. Bueno, estaba en proceso ya de recuperación bastante, digamos, interesante, pero le tomó esta enfermedad y lastimosamente falleció. Tiene una larga trayectoria radial y, bueno, mañana lo van a estar enterrando en su querida ciudad de Orqueta. Amante de la cultura, amante del arte, amante del deporte, muy querido en la ciudad de Orqueta. Hoy hablamos con su hijo, también periodista Freddy César Rojas, que nos da mayores detalles respecto a su querido padre. Sí, él tenía una enfermedad también que era la miestemia gravis, que le afectaban los músculos y le agarró también la COVID-19 y le llegó la chingungunya. Y creo que fue secuela, eso es lo que no aguantó el síndrome de la chingungunya. ¿Él estaba trabajando hasta hace poco tiempo? Sí, hasta antes de irse a la capital del Vais. ¿Qué síntomas tuvo en los primeros días, Freddy, por eso que lo trasladaron? Y tenía problemas de respiración, sus vocaciones y tuvieron que llevarla allá porque acá en Concepción, en este departamento, no tenemos especialistas. Falta mucho, en varias ramas a la medicina y tuvo que irse allá en la capital, pero ya fue imposible su salvación.